Buenas noches, bienvenidos a Documente, el sitio de recreo para mentes inquietas. Asomamos esta noche nuestras mentes a cuando las gotas se hacen lluvia, el documental del colectivo Miradas que nos muestra un cuadro de la solidaridad compuesto con la técnica de Mosaico, máxima definición que nos llevará a conocer de primera mano diversas iniciativas asociativas que comparten dos objetivos comunes, la mirada solidaria y la idea de grupo. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Sabadell, las reclamaciones de la tierra de los agricultores andaluces, hasta el movimiento juvenil de la Marina Alta en Alicante, pasando por la lucha de los vecinos de Gamonal en Burgos o las Madres contra la Represión. Conoceremos asociaciones que se forman ex profeso y otras que vienen de una larga trayectoria, todas bajo la bandera de que el que resiste, gana. Las iniciativas que vamos a ver son el negativo fotográfico de esa parte de la sociedad que aplaude a Rosa Parks pero censura la desobediencia civil. Asistiremos de la mano del colectivo Miradas a los mecanismos que usan las asociaciones y también, como Enrique González, productor del documental, nos contará en la entrevista que sucede, al mismo, a los métodos usados por el suprapoder, para que incluso los gobernantes, si quisieran, no pudieran. Sin más dilación les invitamos a que no cojan sus paraguas y se dejen empapar junto a nosotros del agua de cuando las gotas se hacen lluvia y a acercarse a conocer a sus autores en una entrevista al término del documental. Gracias. 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 ¡Gracias! Música Los recortes matan Y en el caso de la sanidad, rematan El medicamento no lo tienen que dar y no lo tienen que dar ya La marea blanca está saliendo a la calle en muchos sitios El tanto es de la plataforma y de los enfermos que nos hemos movido Si no nos llegamos a mover y a hacer todo lo que hemos hecho, ellos no mueven ni un dedo ¡No venden los hospitales y rescatan nada de un banco! ¡Gracias! 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 Va néixer el 2011 Sabadell Arran sobretot de conèixer que existia el moviment de les PAS I llavors vam decidir fer una assemblea oberta a Sabadell En aquesta assemblea ja van venir més de 50 persones Llavors aquí és quan vam veure que realment la problemàtica era brutal A partir d'aquí ja vam començar a fer assemblees cada setmana Una bona parte del mundo nos conoció en enero de 2014 Cuando el barrio se movilizó contra la construcción de un boulevard en la calle Vitoria Basta y hasta aquí hemos llegado, yo no voy a consentir que abras un agujero en mi barrio Para que hagas aquí unas plazas de garaje y saques las arcas municipales Unos meses antes se había cerrado una guardería Porque necesitaba 13.000 euros para ponerla en marcha Y la había cerrado porque dijeron que no tenían presupuesto Y se querían gastar los 13 millones de euros en la construcción de un boulevard Empezó a salir gente por todas las esquinas, por todos los sitios, por todos los edificios Y a defender lo nuestro ¡Arriba, arriba, arriba! Som un grup jove que acabem de nascar El nom que van triar en l'última assemblea va ser Moviment Juvenil L'Espenta de la Marina Alta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que hacemos es pedir, beato, tierra, techo, paz y libertad. ¡Suscríbete al canal! Pero esto no viene de ahora, esto viene de siglos atrás. El origen del latifundio en Andalucía viene de la época de la conquista. Cuando los reyes católicos vienen a conquistar Andalucía, no tienen un ejército poderoso, tienen que valerse de la nobleza que les presta sus ejércitos y sus dineros para conquistarle la tierra al moro. Ahí vienen las grandes familias aristocráticas que son los que reciben a cambio de esa prestación a la corona tierra. Este latifundio desde el siglo XIV-XV se va a mantener hasta nuestros días con distintas evoluciones, pero siempre se ha mantenido ese latifundio. En la Segunda República, el Estado español era de los estados del mundo con una situación de progreso más avanzada y una constitución más avanzada y una conciencia pública muy acorde con la defensa de derechos sociales como la que está ahora. Y el problema fue que apareció una banda de criminales, que eran los militares, que eran un golpe de estado y tomaron el poder durante 40 años y aquí volvimos a la Edad Media. ¡Cautivo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares! ¡La guerra ha terminado! Burgos, primero de abril de 1939. Al final de la década del 50, tot el que havia sigut el model del nacionalcatolicisme, el model feixista, arribé a un moment d'estancament. El que començarà a passar a partir de la década del 60, amb el que és la tutela del Banc Mundial recomanant per tal de començar a obrir l'economia espanyola, serà un mecanisme que sempre més utilitzarà l'economia espanyola. La dictadura tiene que dejar libertad al mercado. Es decir, si el Opus Dei se abre franco, cambia el modelo de estado, da una cierta apertura al mercado, no a las libertades sociales, porque no le queda otro remedio nada más que avise. El que es comença a pensar és que l'obertura del capitalisme espanyol haurà de venir en sectors claus de la economia, per exemple, tot el que serà el turisme. A partir de la década del 70, seran el Fons Monetari Internacional i la OCDE les que faran les recomanacions per tal d'internacionalitzar l'economia espanyola. Españoles, Franco ha muerto. El genialísimo Franco muere en la cama y de la noche a la mañana esto se convierte en una democracia formal. En eso que llaman la transición hay una especie de debate entre reforma y ruptura triunfa la reforma, que es una autorreforma. En el 78 se decreta la Constitución, o sea, se aprueba la Constitución española que esta vez sí se reconocen derechos fundamentales y derechos sociales. El problema que tiene nuestra Constitución es que reconoce nuestros derechos sociales, son vivienda, trabajo, sanidad y educación, pero no se crean los mecanismos adecuados para garantizar estos derechos, con lo cual se comienza en el papel mojado. El pas culminant serà amb l'arribada al govern de Felipe González del 82 i la gran política estrella de Felipe González serà la inserció de l'economia espanyola a la Comunitat Econòmica Europea. O sigui, serà com la gran entrada de la política neoliberal a l'estat espanyol ja de la mà de tot el procés, diguem-ne, d'internacionalització de l'economia. I això ja ens portarà en tot aquest període, diguem-ne, que va des de la dècada dels 80 amb l'arribada al poder de Felipe González, dels 90 amb tot el govern, diguem-ne, de José María Aznar i ja ens portarà fins al 2007, moment en el que col·lapsa el capitalisme financer internacional i es veu, amb tot el que serà el col·lapse del crèdit, que l'economia espanyola no té cap fonament. Què passa al 2007? El plan de austeridad. 3.000.000 de persones viven en la pobreza extrema en España. Una altra reforma laboral. Cuando se habla de superar la crisis en todo el mundo, se pone de ejemplo el caso de España. Para el gobierno central, la concesión del máximo de 100.000 millones de euros para la reestructuración de la banca es una victoria. Financial markets Financiato Financiaten Financiato Financiat ¡Vamos! ¡Vamos! Buenos días. ¡Vamos! Si nosotros consiguiéramos la finca Casa Baja y la Rueda, que está ahí muerta, imaginémonos por un segundo eso en manos nuestras. Con el río Guadalquivía al lado, podemos darle agua, podemos darle a eso vida. La finca en sí está compuesta por dos fincas, que es Casa Baja y la Rueda. Lo que pasa es que está toda en manos de los mismos propietarios y nosotros lo que queremos es, porque además la venden así, las dos fincas juntas. Y ahí hacer el proyecto de cooperativa grande, donde se hace una transformación porque estáis viendo el potencial que tiene esta finca en sí. Esto es desarrollar toda la comarca de La Loma. La diferencia que hay de un olivar cuidado como éste, cargado, cargado de aceituna, que tiene 70 kilos en una estaca, aquellas, que mira el color que tiene, están amarillas completamente, todo es yerbajo, una cosa disparatada. Y así, ¿cuántas hay? Hay un montón. 300.000. 300.000 estacas estas. Esta finca, por la amplitud que tiene, que dos personas estén trabajando aquí en una tomadura de pelo, ¿no? Trabajando de guarda. Eso. No están trabajando en la tierra, están en áreas de vigilancia. Más de los millones de tiros que salen, hace dos años, los dejaron tirados en el suelo, y no querían ni que la gente viniera a rebuscar. Este año mismo, chiquillos, estoy ahí detrás rebuscando, y me echó, y estaba toda... Cocía. Cocía, dice. Que te tienes que ir de aquí. Y me tuve que ir. Te amenazan con la Guardia Civil. Y se la dejaron sin coger. Una aceituna tirada en el suelo. Los jornaleros que pasen hambre y la cosecha de la aceituna del año pasado, pues la está moviendo totalmente con nuestros ojos. Y los obreros, pues pasando hambre por este delito, por venir a la finca para poder trabajar, poder ganar un duro y pelear para que nos pongan la renta agraria, pues entonces los jornaleros, pues venga denuncia, venga embargo, venga cárcel y venga de todo. ¿Y qué pasa? Que creen que vamos a carmentar. Yo creo que los obreros tenemos que ponernos las pilas, tanto hombres como mujeres, y decir que la tierra es de quien la trabaja. Desde la lógica más básica, no tiene sentido que una finca a diez kilómetros de un pueblo, con un 70% de paro, esté con la aceituna en el suelo y que la gente de ese pueblo se tenga que ir a mil kilómetros para buscarse un salario. Es que no cabe en cabeza ninguna. No cabe en cabeza ninguna. Y encima que cojas esa aceituna, te echan de la finca y encima te murtan. Y cuando dices tú, ¿dónde está el delito? A mí que me digan dónde está el delito que estamos cometiendo. El decir y señalar un problema y a unos culpables. Cuando la finca es de un banco que en los seis primeros meses ya gana 4.000 millones de euros. Además, el BBVA coge y todos los años le dan 600.000 euros de subvención, que estamos hablando de mucho dinero, por tener la finca así. Solo por tenerla así. Cuando esos dineros de la subvención tendría que ser para esto, para cuidar la finca, para arreglarla, para que dé trabajo y jornales. La política agraria común de la Unión Europea, la PAC, a cuanto más finca más grande, más subvención. Y se están enriqueciendo con fondos públicos, porque al final eso es el dinero de todo. Son 600.000 euros al año para esto. Estos son fijos. 600.000 euros al año para esto. Y esto no es una ropa nada más, esto es hambre en nuestro pueblo. Exactamente. Eso no es otra cosa. Y eso es lo que no queremos. Nosotros ya no queríamos ni que la comprara Junta Andalucía, sino que nosotros la comprábamos por medio de las cooperativas. Y fíjate qué poquillo que es, pero se crearía un empleo joven. Yo creo que incluso atenta contra los derechos humanos, porque nos estamos buscando la vida de una manera y encima, y nos dejan. Atenta contra el derecho al trabajo, atenta contra el derecho a la alimentación, atenta contra el derecho al territorio, atenta contra todo. Y eso era lo bueno que nosotros siempre fuimos con el proyecto que había aquí, que atacaba todo eso y por eso mismo no era algo que podían permitir así a las buenas. Porque tú estabas rompiendo con el monocultivo que nos han impuesto. Porque aquí en esta finca había un proyecto integral de eso, de meter los invernaderos, de meter los pistachos, de meter frutales, de meter... Espárragos. Espárragos, de meter todo eso y encima transformarlo. ¿El proyecto eran ecológicos? Vamos juntos, lo trabajamos juntos y lo distribuimos juntos. Entonces es algo que ni por asomo podían permitir y que prefieren que la aceituna se pudra en el suelo antes de que cunda el ejemplo de que los jornaleros y las jornaleras van juntos a trabajar la tierra y a luchar por ella. Los jóvenes o la mayoría no son conscientes de que si hay una persona que saca un beneficio, pues por qué no se puede sacar un beneficio colectivo si se trabaja de una manera diferente. Entonces yo creo que es el reto que tenemos, en transformar esa mentalidad. Tengo derecho a vivir como persona y como mujer y vivir con libertad, no con represión, no con la autoridad encima. Quiero libertad. Nosotros luchamos por garantir el derecho a un habitante digno, y aturamos desnonamientos y denunciamos una ley hipotecaria profundamente injusta. Defendemos el acceso de todas las personas a los derechos sociales más básicos, la libertad de expresión y manifestación. Un sistema sin desigualdad. Aquí heu de perseguir, a nosotros o a ellos. Cinco desahucios cada día mínimo hacen ellos, y a nosotros no nos llegan los otros que van. Cinco cada día son 25 a la semana, son 100 al mes. 100 al mes a nosotros nos llega una décima parte. De ahí viene la necesidad de ocupar de forma colectiva y de ocupar políticamente y reivindicar políticamente bloques. Qué bonito. ¿Lo tienes puesto aquí? Sí, sí, daba mucho tiempo, ese cuando estaba jolio y... Mira, aquí es la foto, esta es el día de la ocupación, qué bonito. Jo crec que a través de moviments com la PA, no només la PA, molta gent ha entès que els límits legals no han de ser un impediment, que aquest marc legal és profundament injust, que si es participa d'un moviment polític revolucionari transformador, etc., evidentment a dormir legal no serà suficient, saurades o ahí. Este bloque lleva ocho años vacíos. ¿Cómo se puede permitir un bloque ocho años vacíos? Ocho años vacíos. Sea de quien sea. Tiene que haber muchos pisos vacíos todavía. En sábado, diez mil. Pisos, eh. Toda la gente estaría realojada. ¿Cómo se llamaba? Si es la misma administración que manda a la gente a la PA porque no hayan que hacer, no saben cómo solucionar la emergencia. Ellos mismos lo mandan. Para que les gestionemos. No solo eso. La administración manda a la gente a la PA. Los Mossos mandan a la gente a la PA. Pero el juzgado tiene el flyer nuestro. Si al final logramos que se den los alquileres sociales en casos de ocupación... Si se considera eso sería genial. Eso será... Bueno, será un precedente. Volveremos a hacer historia. Este bloque tenía cuatro años atrás, ¿no? Estaban estropeando las viviendas. Había dos pisos que se estaban deteriorando por completo. 40 familias, por lo cual son 40 viviendas. 40 pisos. Y gente viviendo, si no recuerdo mal, ¿eh? 180... 188 niños. Pero claro, han ido subiendo. Hay que contar lo que van haciendo. Son viviendas y ellos le llaman activos tóxicos a las viviendas. Conseguimos entrar un buen día, después se da bien. Poco a poco se fue tomando vida. Y al cabo de tres meses, ¿cuánto? Cuatro meses, el bloque estaba a la mitad, en cuatro meses. Y al cabo de otros cuatro meses, el bloque estaba a tope. Y ya se nos quedó pequeño. Estoy estupendo. Y de ahí la necesidad de coger ese otro que hemos cogido ahora. Luego tuvimos el apoyo de la asociación de vecinos siempre desde el primer momento. El apoyo de todos los colectivos de la ciudad de Sabadell. La gente nos ha apoyado siempre. Yo creo que eso es súper importante, que la ciudad de Sabadell siempre ha estado de nuestra parte. Porque es verdad que es emergencia social el hecho de que la gente se esté quedando en la calle. Y desde la PAC, pues nosotros siempre hemos buscado estas alianzas con la gente que ya está haciendo cosas, ¿no? Y de alguna manera es como trabajamos en xarxa con los otros colectivos de la ciudad. Detectamos casos de precarietat laboral, trabajamos en el CGT, en el COS, detectamos un caso de violencia masclista, de violencia de género, y si no somos expertos en cómo abordar, en cómo aconsellar a esta persona, en cómo acompañarla en este proceso, tenemos las compañías de justa revolta que sí lo son, ¿no? Y después, a más a más, como explica l'URI, pues busquemos los mecanismos de sistematizar esto, y de generar estructuras que apelguen las necesidades que surgecen. Que la gente entenga que la perspectiva de transformación es global, que no n'hi ha prou, como decíamos, en intentar cambiar la situación de la habitación, sinó que hay muchísimas cosas más a transformar. Comisión de recursos. Comisión de inclusión. Obra social. Comisión de suporte. Comisión de casos. Comisión de autogestión. La PAH, tenemos gente de 58 nacionales diferentes. Hay personas a la Asamblea, como he visto, que son de diferentes procedencias, y que el que los une es un enemigo común, una problemática común, y que ninguno ya para atención por la propia necesidad objetiva del problema que tiene en saber si todos los ecuadores o todos los catalanes van a ser plen. Malasuda, eso. Yo creo que la PAH, no solo de Sabadell, sino a nivel de l'estado español, ha sido una trinxera contra el feixisme i el racisme. ¡Hola! 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 ¡Pero esto qué es! ¡Hola! ¡Corre! Y estar sin casa. Sí, sin casa. ¿Eh? Y ahora tienes casa de estar sin casa. Muy contenta, eh. Ahora muy contenta. ¡Qué grande que es! ¡Qué grande que es! ¡Qué grande que es! Porque tienen la nacionalidad también. Ya. Su marido no puede venir de Marruecos para acá. Pues fue un caso traumático para... Fue un caso que nos conmovió a todos. Porque venía cargada de niños y no estuvo... Embarazada. Y embarazada así de embarazadísima. Este es, y será por mucho tiempo, el bloque insignia de la obra social de La Paz. No de Sala del Sol, de Sala del Sol, por supuesto. Sí. Pero de la obra social de La Paz. No hay ningún otro tan grande en ninguna obra social que se haya hecho. Ninguno. En junio fue, ¿no? Que querían desablazar. El miedo... ¿Entonces sí que pasasteis miedo, todos los que estábais aquí? Sí, pasamos. Bueno, pasamos unas horas, unas horas jodiditas. Sí. Pasamos un tiempo así, pero bueno, también, perdimos a contar la situación. Sí. Y la explosión nos viene el 9 de septiembre. Cuando el 9 de septiembre, la Generalitat hace público que la Sareb lo cede a la Generalitat para darlo en la actividad social. Eso es uno de los triunfos más grandes que ha tenido La Paz nunca. Me va a dar mucha alegría verte en la sombra hoy. Muchas gracias. ¿Has prendido? Gracias. 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 En algunos casos ya han demostrado la existencia de muertes por este motivo. Como la de Janez Beltrán. Esa.. o Alfapam y los que no nos hemos enterado. Es un problema de un modelo que quiere priorizar el beneficio económico frente a la situación de las personas y los derechos humanos. No tener un techo repercute fuertísimamente en la salud no tener acceso al agua repercute totalmente a la salud y por supuesto no tener acceso a las medicaciones. ¿Cuántos pacientes tienen que fallecer para el dinero, para la hepatitis C? ¡Que no son muertes, que son asesinatos! Han muerto 4.000, en el 2014 4.000, multiplicado entre 10 y 12 personas que fallecen diariamente. El ejemplo que te ponía, el de la hepatitis C, el tema es clarísimo. Es decir, una empresa que de pronto pone tratamientos entre 25 y 50.000 euros, cuando realmente nos costa, y todo el mundo sabe, porque además ha salido información, que la fabricación de esto no va más allá de 100-115 euros el tratamiento. Esto es un genocidio de Estado, porque si están muriendo las personas habiendo un tratamiento... Yo te doy mis impuestos y tú me curas y me pongo malito. Efectivamente. Y no puedes romper el trato y ya está. Tienen que recibir el tratamiento ya, inmediatamente. ¡Lo queremos ya! ¿Quién es ese comité que decide quién vive y quién no vive? Porque yo lo veo así. Los que tienen acciones en las farmacéuticas, cariño. Todas esas empresas farmacéuticas tienen el origen de la vida, que son los llavos. No solamente las transgénicas, están comprando como bajos los llavos normals. Claro, esta gente tiene mucha fuerza, porque tiene el origen de la vida, como los enveren a través de los alimentos de los insecticidas. Los aditivos químicos que se ponen los alimentos para conservarlos, para darles más sabor, más color, también los hacen ellos. Y después acaben de tancar el cercle con los medicamentos que no curen. Porque si curen, no sería negocio. ¿Pero qué está ganando esta gente? Claro, así pasa, tienen más poder que los Estados. La farmacéutica y la armamentística son las más poderosas del mundo. La industria farmacéutica sola tiene 400.000 millones de beneficios al año. ¿Un año? Parece que vivimos en un mundo democrático, antes realmente vivimos bajo una dictadura absoluta de las multinacionales. La globalización y todas estas políticas neoliberales son una desiderada de un modelo económico, que es el capitalismo, que solo tiene como objetivo obtener los beneficios en el mínimo periodo de tiempo posible. Esto es el capitalismo. ¿Representa que estas políticas están mejorando la economía española? No. La economía española presenta 6 millones de personas aturadas, un 50% de atur juvenil, un colapso en todo el que es el sector productivo, unos niveles de desigualtat bestials, unos niveles de pobresa que afecten a una de cada cuatro personas, pobresa infantil, unos niveles de angoixa, de depresión. ¿Están mejorando las condiciones? No. ¿Pero qué están haciendo? Están siendo muy efectivas en lo que quieren hacer de verdad, que es concentrar la riqueza. No se puede hablar del bienestar de uno a costa de dejar en la miseria más afilta a otro. La economía española es una de las economías en las que más han crecido los supermilionarios, pero en cambio hay mucha más población pobre. Las nuestras sociedades endeudadas, sociedades que tienen un deute muy grande, en el caso de la economía española en estos momentos, del 100% del PIB, la prioridad es pagar el deute. Fins i tot reformaremos la Constitución, article 135, porque la prioridad de política económica sea el retorno del deute. Por tanto, la crisis tiene una gran estafa. Y por eso yo digo que la trampa, las deudas, no debe pagarse. Las deudas, no debe pagarse. Los ladrones de hoy día Ya no atacan los bancos Atacan los bancos Atacan los bancos ¡Ladrones de hoy! ¡Ey! 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 ¡Gual que el blanco! A mí me parece que hay un elemento central que tiene que ver no sólo con la disputa de la economía, de la hegemonía económica, no sólo con la disputa de la hegemonía política, que a mí me parece que es central, sino también con la disputa de la hegemonía cultural. La publicidad es un poderosísimo mecanismo para estarte metiendo lo que no necesitas de forma constante, aparte de ser un generador de insatisfacción permanente, porque el modelo de consumo a ultranza solamente se puede sostener si la gente está permanentemente infeliz y satisfecha. Parece que siempre te falta algo para poder llegar a eso nuevo que ha aparecido y que todavía no tienes, y es una cosa como imparable. Ni siquiera podemos decir que son grupos grandes de comunicación, son emporios empresariales, y la medida en que son emporios empresariales tienen un departamento que se encarga de trabajar la imagen y la comunicación. El grupo Prisaf tenía una deuda cinco veces más de lo que valía en bolsa. ¿Por qué se mantiene un medio, un grupo de comunicación que debe cinco veces más de lo que vale? Evidentemente porque los beneficios que provoca no son el dinero, sino son un beneficio editorial, un beneficio ideológico, un beneficio de crear valores e ideología en una línea concreta de intereses financieros y económicos. Se suele decir que el poder económico ahora mismo presiona y tiene totalmente subyugado, o tiene totalmente sometido al poder político. Yo diría que en muchos casos son lo mismo. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, toda esta política de puertas giratorias, y yo creo que una buena parte de la crisis de legitimidad del modelo democrático actual viene por ahí. Yo creo que capitalismo y democracia son dos conceptos antagónicos. Capitalismo significa el dominio del capital, la dictadura de los que tienen el dinero. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ocho o diez grandes multinacionales, son las que controlan el mercado. Y el mercado se convierte en una dictadura. Nosotros avancem cap a entornos en los que la sociedad no podemos decidir. O sea, la política está segrestada pels mercats. Y este es el tercer gran colapso del capitalismo. Si el capitalismo en el siglo XXI no toleran la democracia. A ti te hacen creer que tú eliges, pero tú no eliges. Si tú votas republicano en los Estados Unidos, votas capitalismo. Y si votas demócrata en los Estados Unidos, votas capitalismo. Si tú votas aquí PSOE, votas capitalismo. Y si votas PP, votas capitalismo. Y algunos nuevos que están apareciendo, que ya veremos si no votamos también capitalismo. Entonces, el tema es que no nos sirve el capitalismo si decimos que somos demócratas. Y los de Grecia me parece que es una salvajada. O sea, que desde fuera te impongan, que se llama terrorismo económico y social. No democracia, en la democrática Unión Europea. El golpe de Estado ya se hace financieramente. Y se hace por instituciones supranacionales, aunque no se presentan las elecciones. El FMI, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, la Troika. El Tratado de Libre Comercio, el TTIP, un tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, se está negociando a nuestras espaldas. El Estado lo que va a tener es que cumplir las normas que indica el tratado. Ese tratado va a estar por encima de la Constitución. Y eso da lugar a que, por ejemplo, haya 300.000 sustancias químicas presentes en alimentos, cosméticos o higiene, permitidas en Estados Unidos, pero prohibidas en Europa. Con el Tratado de Libre Comercio, al igualar las legislaciones, estas sustancias serían permitidas también en Europa, con las consecuencias en términos de salud y también medioambientales. También introducirían el fracking y las corporaciones, los multinacionales, podrían demandar a los Estados por crear leyes que vayan en contra de sus intereses, o sea, que no les hagan ganar dinero. El gran problema que tenemos ahora es que estamos en una nueva crisis cíclica del capitalismo, de las que ha habido muchas, pero la novedad de esta crisis es que ya hemos empezado a topar con los límites del planeta. El capitalismo ha colapsado como modelo, ha colapsado socialmente, por todo lo que decimos, pero es que ha colapsado ecológicamente también. O sea, no lo decimos nosotros los que somos muy críticos con el capitalismo, lo dicen los científicos, la comunidad científica. Hace poquito se volvió a publicar la última revisión del informe del IPCC del panel intergubernamental de cambio climático, que representa al 95% de la comunidad científica. Lo que viene a plantear es que como de aquí a 20 años no se hayan tomado medidas que pasan en el caso de la Unión Europea por reducir en un 80% las emisiones de gases de efecto invernadero, que eso es cambiar el modelo económico, productivo y de organización social de arriba a abajo, nos vamos a encontrar en una situación de llegar a un punto de no retorno. Si toda la población del planeta consumiera como la media de una persona española, nos harían falta entre tres y cuatro planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, más de cinco quienes tienen poder económico, político y militar, sostienen su modelo de vida a costa de que cada vez más gente quede fuera. Y esto es mucho de lo que vemos en estas guerras. Si tú empiezas a destruir territorio fértil, empiezas a destruir otras formas de vida para poder extraer los minerales que se ocultan en el subsuelo, pues las personas que vivían o de los cultivos o de cualquier otro tipo de actividad en esos territorios, lo primero que sucede es que se ven obligadas a abandonarlos. Es decir, que cuando se produce el fenómeno de la migración, antes de no dejar entrar, que ya es un drama, lo que sucede es que no les han permitido quedarse. Com aquesta gent estan intentant saltar totes les barreres policials d'una forma desesperada, i veiem com el món occidental els rebutja de forma policial, de forma autoritária. Aquestes són les societats que volem construir. Societats autoritàries, societats securitàries, societats de la paranoia, on tothom intentarà resguardar-se i protegir-se la seva riquesa dels bárbaros que ens la volen prendre. Bárbaros que representen dels 7.000 milions 6.000. Per tant, o avancem cap a mecanismes de redistribució globals de la riquesa que existeix, o la nostra societat és una societat militaritzada. El tótem de la seguridad. Toda esta legislación represiva está dictada con la excusa de la seguridad. Dicen que nos sentimos inseguros, y uno que nos sentimos inseguros nos tiene que dar seguridad, que tenemos que ceder a espacios de libertad por tener esa seguridad. Aquí se funciona. Si te detienes, y ya no solo la paliza que te pegan en la calle, que también en comisaría, te torturan, te collejean, te insultan, cosas como rojo de mierda, bucaneros, perros flautas, y no te dan comida, no te dan mantas, no te dan colchonetas, no te dejan ir al servicio, no te dan agua. Saca la ley mordaza. Esa es la ley de Franco, para que tú no te muevas y para meterte más miedo. La ciudadanía se sentiría más segura y más tranquila si tuviera eso que es reconocimiento de la Constitución. Sanidad, educación, vivienda, trabajo. Eso es lo que nos daría seguridad. Y nos intentan vender que la seguridad es que haya más policía en la calle, más presos en las cárceles, más represión. Pides asistencia médica porque tienes la cara así, que yo salí con la cara negra, me rompieron una muñeca, dedos del pie de pisotones, les pedí asistencia médica, no me sacaron, y cuando llegué a Plaza Castilla, que llegué descalza, he echado un cromo, ya la jueza fue la que me dijo que fuera al hospital. Y todas las partes de lesiones se pierden, o sea, que funcionan así sistemáticamente. Se criminalizan dos sectores en la población, la pobreza y la desidencia. La desidencia pacífica. Porque si ellos hablan de manifestantes pacíficos y violentos, y por el Código Penal ya están los violentos, ¿para qué haría falta la ley mordaza? Si los violentos tienen el Código Penal, la ley mordaza está para los manifestantes pacíficos. Y encima se acusan de atentar contra la autoridad, te meten penas de un año y nueve meses, ocho mil euros de multa, y así es como funciona el Estado policial en este país. ¡Vale, viste una puta! 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 ¡Vale! No te metas en líos, que eso era lo típico que veías de chiquitilla, ¿no? Decías tú, cuidado, que solo te ponen en listas si te metes en líos. Volvemos a hablar de listas, que decía papá, pero qué tontería, me dices ahora de listas, no entendías, vuelven a existir las listas y nadie dice nada. Los compañeros de profesión que están en un medio grande tienen la responsabilidad de decirlo. Y si hay una especie de silencio orquestado de miedo a ser molesto. ¡Libertad, libertad, detenidos por luchar, libertad! Tengo que venir aquí al distrito de Moratalá a luchar y a reivindicar que saquen a cuatro chavales que todavía siguen detenidos. La detención está basada en una lucha tan justa y necesaria como es la de los desahucios. ¡Nuestros hijos no son delincuentes! Tengo que luchar, y ese miedo es que se quitárselo a los jóvenes. La primera función es reprimirte, que es amedrentar a la gente, meter miedo, que la gente tenga miedo a estar en política. La segunda es desviarte de tu objetivo político. Los que estamos en la lucha no podemos ser siempre la misma gente, tiene que ser más gente. Y cómo llegar a esa gente y decirle, no hay que tener miedo, porque tenemos una salud antirepresiva y con una salud antirepresiva nos vamos a organizar, pero hay que llegar a esa gente también. Y ejemplo de esa represión la tenemos a largo de todo estado, en Amonal. Hubo casi 50 detenidos en aquellos días, 13 de los cuales eran menores. ¡Contra su represión! ¡Nuestra solidaridad! Lo que queremos recabezcar desde la Asamblea de Gamonal durante este año trabajando es que los incautados nunca van a estar solos, sino que van a estar siempre apoyados por la Asamblea de Gamonal. ¡Violencia es no llegar a fin de mes! A los juzgados no vamos a buscar justicia, que la justicia para nosotros implica algo mucho más grande, es una palabra con mayúscula, y no es lo mismo aplicar la ley que hacer justicia. ¡Ni un paso atrás! ¡Gamonal! En nuestro sindicato, que es el sindicato andaluz de trabajadores, no tenemos menos de 500 trabajadores procesados, pendientes de juicio. Tenemos una petición de 53 años de prisión, pero eso no nos va a parar ni nos vamos a arrodillar. ¡Vamos a seguir hacia adelante! Nos vemos en la obligación de denunciar la complicidad entre los bancos, por desahuciar a las familias, los jueces por autorizarlo y los policías por ejecutarlos. Yo, por ejemplo, este que lo habla, estoy condenado a tres años de prisión. El día 19 tengo un juicio penal por ocupar la tierra que he dicho del banco BBVA. Y gracias a esa desobediencia a unas personas, como han hecho la gente del SAT o de la plataforma de afectados por la hipoteca, se ha conseguido algo que hace cinco o seis años parecía imposible, que es que la ciudadanía tiene asumidas los derechos sociales como propios, no como algo individualizado, sino como algo colectivo. ¡Vamos del pueblo! ¡No es inegal! ¡No tenemos miedo! ¡Ide paz! 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 Lo que estamos haciendo con nuestros hijos no hay derechos, son hijos de trabajadores, de gente que hemos pagado nuestros impuestos, que cumplimos con nuestras obligaciones. ¡No somos criminales! Criminalizando estos movimientos pacíficos, lo que está intentando es que la sociedad los consideramos como delincuentes, pero muy al contrario. Y que a veces hay que desobedecer algunas normas que se consideran injustas, asumiendo en alguna medida las consecuencias de esa desobediencia, para crear ese debate social y conseguir su modificación. Tanto que aprietan, pues puede ser el efecto contrario, puede ser conseguir que haya una sociedad mucho más solidaria, que haya una sociedad mucho más unida, que haya una sociedad mucho más organizada, y haya una sociedad mucho más dispuesta a transformar su realidad desde el aprendizaje que se hace en la lucha, porque en eso se van aprendiendo a aprender, y se van cambiando y se van haciendo nuevos valores. Yo creo que sí que ha habido un cambio de mentalidad, ¿no? Y un cambio de mentalidad bastante directo. Y a través del 15M creo que fue ese boom o esa chispa, o esa yesca que hace que la llama empiece a aprender. Hacemos un llamamiento a la alegría, a la lucha, a la determinación y a la unión para parar los ataques contra los pueblos trabajadores. Exigimos la libertad sin cargos de nuestras y nuestros compañeros, así como la derogación de la ley Mordaza. ¡Alcón, libertad! ¡Alcón, libertad! Yo llamo a la desobediencia civil, a todos los trabajadores y trabajadoras. ¡Alcón, libertad! ¡Alcón, libertad! ¡No estás tranquilo! ¡Alcón, libertad! Tanto la lucha en la calle como esta corrida de cambio en las instituciones, también está haciendo que ellos, ellos tomando como un símbolo de poder, también estén teniendo miedo. Tendrán pensado llenar las cárceles, porque desde luego no nos vamos a rendir. No nos queda otra que luchar, porque no tenemos nada que perder. Efectivamente. Efectivamente. Como decimos nosotras, ¿no? Que las madres ya no lloramos, las madres luchamos. Y estamos muy orgullosas de nuestros hijos, porque están luchando por los derechos y de las libertades de todo el pueblo y de la clase obrera. Estamos muy orgullosas de nuestros hijos. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Cuando las frutas se enseñó a cambiar La fruta se enseñó a cambiar de los sueños, donde el asunto pirana se conquista con empeño. Cogemos el ayuntamiento, tuvimos mayoría absoluta, vimos el poder que ha servido para oprimir no puede servir para liberar. Hace falta un poder de los que no tienen poder, de darle voz a los que no tienen voz. Nosotros hemos abordado nuestro proyecto en tres direcciones, democracia económica, democracia política, democracia social. Para que ese poder, el poder de los pobres frente al poder de los ricos, el poder de los explotados frente al poder de los explotadores sea efectivo, tiene que ser participado. Es el presupuesto, que es un presupuesto participado, y la asamblea se convierte en una especie de parlamento colectivo de los trabajadores, en un gobierno colectivo de los trabajadores donde se debate todo, y donde todo se decide. Si se suben o no se suben los impuestos, o si hay como una finca, o cómo se reparten las viviendas. Entonces, esta es la democracia política. El 50% de jóvenes no tenen el trabajo. Tenemos que evitar y cambiar las cosas. Tenemos que hacer la vaga, pero tenemos que ir al carrer y explicar por qué es la vaga. Demanemos que no es que tengan más pastas, siguen los que puedan estudiar. No queremos que es primatizar la educación. Podemos conseguir el que vivamos a nivel local, a nivel comarcal. No es para mí, ni para tú, ni para el otro, es para todos. Sigo viniendo a la paz, después de haber solucionado mi caso, porque a mí me hace grande el ver y poder ayudar a todas las personas que van entrando por aquí, por la comisión. Hemos llorado mucho, y hemos dado la vuelta, y ahora nos estamos riendo. Tengo un problema con el BBVA, y la mayoría de la gente tiene problemas con el BBVA. O sea, que el BBVA es el que tiene problemas. ¡Muy bien! ¿Cómo era eso la tierra para quien la trabaja, no? Exactamente. Con alternativas así, ¿no? De solares que están abandonados o destinados para solamente crear hormigón, pues se puede ir recuperando otras maneras de hacer y cultivar, y de ahí comer algo que has trabajado tú con tus manos y que sabes que es sano. Hoy justo el grupo de Yo Soy Sanidad de Vallecas va a hacer una acción en dos centros de salud. Tú vas a una sala de espera, y ya vas con algunos de los pacientes, despegas un poco todo lo que ha ocurrido ahora a raíz del Real Decreto, que hay casi un millón de personas excluidas, que estamos intentando sensibilizar a médicos, administrativos y usuarios. En el sector profesional, que es lo que se ha intentado por todos los medios, es que garantizáramos el seguir poniendo a atender a esta población afectada dentro del propio sistema sanitario público. de los medio millón de jornaleros que hay en Andalucía, solamente le están cobrando el subsidio agrario el 40%. Y la alternativa nuestra consiste fundamentalmente en unificar renta agraria y el subsidio agrario en uno solo. Si queremos realmente que se acabe con el paro, con el subsidio, con el PER, la tierra es lo fundamental. Tierra para los ayuntamientos, tierra para las cooperativas, tierra para los pequeños agricultores, tierra para los trabajadores. No es la explotación de la tierra, sino el aprovechamiento y la recuperación de la tierra, que eso también me parece importante. Pues sí, que estaba en manos de una UTE de siete empresas que llevan especulando en esta ciudad toda la vida. Y siguen. Pero les plantamos un poquito de cara. Aquí les hemos plantado un poquito de cara. Pero nos dimos cuenta que democracia política sin democracia económica era una gran mentira. Y por eso nosotros emprendemos la lucha por la tierra. ¿Cómo acabamos con el paro? La única forma de acabar con el paro, o por lo menos disminuir el paro, es teniendo tierra. ¿Quién tiene tierra? Buscamos, miramos y vimos quién tiene más tierra. El duque y el infantado, cuatro veces grande de España, amigo personal del rey Huancaro. Y dijimos, este es el nuestro. Hemos estado doce años luchando contra el duque hasta que le hemos quitado la tierra. Cuando las gotas se hacen lluvia. maravilloso, 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 la solidaridad... ¡Los hombres! ¡Y él se usa casa! ¡Y casa se usa bien! Esta reivindicación tiene que tomar cuerpo, porque si no toma cuerpo, gobierna y quien gobierna no escucha. Demostrad que organizamos a las Junts y a la Antauna, podemos parar cual se va en casa y podemos ir a dónde va. ¡No, gente, dos! ¡No! Porque están por la tentación que no hace futuro. Demanemos que por el CIEU crideu. Crideu por una universidad pública y digna para todos. Hoy por hoy estoy así con los nervios de punta porque somos una de las familias beneficiadas de este bloque, pero a la vez estoy contenta porque tengo una casa para mis hijos y para mi familia. Yo creo más en la comuna y menos en la cooperativa. Eso nos permite avanzar en la democracia. Por hacer política así, pero con pan, con vivienda. El suelo lo municipalizamos, le damos el suelo al joven que tiene la vivienda, le ponemos la albañil y él pone su trabajo de que empiece la casa hasta que la se termine, es decir, que siguen viviendas por 15 euros al mes. Nos revelamos, hicimos desobediencia, clara y llanamente, es un movimiento de desobediencia. Desde la plataforma de afectadas por la hipoteca y la crisis de Sabadell, avui elcemos de nuevo la veu y hacemos un otro paso adelante para garantizar el derecho a acceso a los habitantes. Esta tarde hemos liberado un cuarto bloqueo con 27 habitantes a la ciudad. Esa tierra un día fueron arrebatadas al pueblo. Así que la tierra no la han fabricado ellos, nadie, sino que cuando llegó el seguro no ya estaba ahí. Por lo tanto tiene que estar al servicio de aquellos que la habita y la trabaja. Pero claro, en el sistema capital actual plantea una reivindicación de despropiación de pizca sin indemnización tendría que ser con una presión social muy fuerte en la calle y una sociedad totalmente levantada, no en arma, pero sí levantada con todo el alma y con todo el corazón del mundo para derrotarlo. ¡Viva Antalucía Libre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva Antalucía Libre! ...del Estado, igual que las tierras públicas de la Junta de Andalucía, que son 20.000 hectáreas, todas esas tierras pasen al patrimonio agrario andaluz, para que esas tierras pasen inmediatamente a cooperativa, a proyectos sociales. Se habla la policía, no vamos a poder seguir caminando, el cumplimiento de la legalidad vigente. ¡Más que la trabaja! ¡La tierra es! ¡Más que la trabaja! Nosotros no queremos la propiedad de la tierra, queremos el uso de la tierra. A partir d'ara, la gestió d'aquest bloc serà colectiva i comunitària de la PA, evidentment, i no serà propietat ni possessió de cap dels afectats que vinguin a viure aquí. ¡Sí, sí, sí! ¡No te levanto! ¡A la libertad! ¡Sí, sí, puedo! No te levanto! ¡Suscríbete al canal! 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 con Enrique González, productor y ayudante de dirección de Cuando las gotas se hacen lluvia, el documental con el que acabamos de disfrutar y lo vamos a hacer en el marco del espacio ECO en Lavapiés que nos ceden esta sala para proceder con esta entrevista y, por tanto, se lo agradecemos. Enrique, gracias por charlar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que acabamos de ver. Oye, gracias a vosotros por programarlo, básicamente. En primer lugar, la génesis, cómo nace este documental, la idea del documental, la idea de llevarlo adelante. Sí, te explico. Mira, el documental lo produce una pequeña productora audiovisual que se llama Colectivo Miradas. Es una productora que tiene más de 10 años produciendo documentales en América Latina, al frente de los cuales ha estado José Gallá, director documentalista, tiene 10 o 20 trabajos realizados todos entre Chiapas, Guatemala, Honduras, Cuba y Venezuela. Nosotros nos conocimos hace unos años en Venezuela y él es de Alicante, yo soy de Madrid, pero yo he pasado casi 15 años en Venezuela y coincidimos regresando a la península hace pocos años. y él sintió el impulso de realizar un documental, el primer documental del Colectivo Miradas de Movimientos Sociales en el Estado Español. Y poco a poco le fuimos dando forma y arrancamos a producir a comienzos del año pasado. Esto es un poco la génesis de dónde viene. ¿Y por qué? ¿Por qué esta temática? ¿Por qué el asociacionismo? ¿Por qué los movimientos sociales? Sí, bueno, como te decía, el Colectivo Miradas es un... O sea, toda la trayectoria del director está vinculada con, digamos, luchas sociales, luchas por derechos humanos, luchas de autodeterminación en distintos territorios de América Latina y regresando al Estado Español en un momento de gran convulsión social, de una agenda neoliberal muy agresiva que está afectando derechos humanos y está afectando la continuidad de los servicios de protección social y está generando muchísimo malestar entre la población de menos recursos. Pues esa era la... Digamos que ya te digo, esta ha sido la vocación siempre de José Gaya como director y yo también he acompañado en América Latina distintos movimientos de comunicación alternativa, de reivindicativos y pues es un momento crucial en el Estado Español, en esta encrucijada entre la apuesta por un Estado de bienestar que no ha llegado a consolidarse y su agresivo desmantelamiento que es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. ¿Cuál sería la definición vuestra de activismo? ¿Qué es para vosotros el activismo? No, bueno, activismo... Hay muchas formas de activismo, ¿no? O sea, nosotros vivimos en sociedades desiguales marcadas por... O sea, la agenda tiende a estar marcada por los sectores de mayor poder y en la medida que... Esto es muy a grosso modo, ¿no? Pero en la medida que hay recursos para repartir y que hay presión suficiente desde los movimientos sociales, las sociedades contemporáneas tienden a construir a... digamos, a favorecer ciertas dinámicas de redistribución de la riqueza y a partir de la crisis del capitalismo financiero de hace unos años, pues vemos que estas élites que marcan las grandes agendas han decidido que se acabó el tema del reparto, que ahora toca que los de abajo la pasen mal y que haya un proceso de concentración de riqueza y de desmantelamiento y privatización de todas las estructuras de protección social que están construidas con los recursos de toda la población y ante esto ha habido esta gran movilización. Entonces, ¿qué es el activismo? El activismo es salir a la calle en demanda de derechos cuando están amenazados o están siendo vulnerados, ¿no? Y se da en todos los terrenos, ¿no? Lo estamos viendo ahora mismo en el Estado español, donde hay una riqueza de movimientos sociales totalmente, o sea, quiero decir, novedosa frente a lo que han sido los años, digamos, de la supuesta gran bonanza, ¿no? De la burbuja inmobiliaria... El milagro económico español. El supuesto milagro económico español, que no era más que una burbuja, ¿no? No era un... Era falso. Como mecanismos del activismo social entendemos la protesta, la presencia y vemos, en concreto, en el caso de la PA de Sabadell, cómo varias veces apela, bueno, en el documental en general varias veces apela a la desobediencia civil. ¿Qué límites tiene la desobediencia civil? ¿Tiene límites? Y si los tiene, ¿cuáles serían para vosotros? La desobediencia civil es una actitud frente a un sistema injusto, frente a un sistema que, digamos, que contiene una serie, en este caso, en el caso del Estado español, contiene una serie de promesas de bienestar y respeto de derechos humanos y de reparto de la riqueza, etcétera, pero que está siendo negada de una manera muy pronunciada, ya te digo, con la agenda neoliberal en la que ha derivado la crisis del capitalismo. Y, o sea, los límites de la desobediencia son, o sea, que en realidad la desobediencia pasa a no tener sentido en una sociedad que esté dispuesta a organizarse de tal manera que efectivamente, digamos, o sea, que se oriente a satisfacer, a reconocer y a que la gente pueda realizar sus derechos básicos para llevar una vida digna, ¿no? Y esto es algo que en la sociedad en la que vivimos, o sea, la tendencia es completamente contraria y lo vemos y no lo decimos nosotros. No lo dicen, o sea, lo dicen los informes de los institutos oficiales de este Estado, lo dicen los informes del eurobarómetro, etcétera. En el Estado español estamos viviendo la dinámica de concentración de riqueza y de privación de los sectores con menores recursos más marcada de toda Europa. Entonces, bueno, o sea, el límite de la desobediencia en términos generales yo creo que está en el momento en el que se logra cambiar esa tendencia, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, una de las formas en las cuales se intenta derrumbar y derribar el activismo, la protesta, es citar a las urnas. Decirlo en las urnas, luego en las urnas es lo que está haciendo gala ahora el partido del gobierno, en las urnas nosotros hemos ganado a pesar de que porcentualmente la mayor parte, si vamos a esto, la mayor parte no les habría votado. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La desobediencia civil tiene que autorregularse para parar? ¿La protesta tiene que autorregularse para parar? ¿O es que simplemente las urnas no dan un mecanismo real de petición citándote cada cuatro años? ¿No cubren un espectro de petición? Bueno, en el caso del Estado español que tiene sus particularidades porque el proceso del régimen electoral se construye luego de cuarenta años de dictadura, férrea dictadura fascista y lo que durante muchos años se vende como una transición ejemplar en realidad lo que fue más bien es un trasvaso de autoridades para mantener la protección o sea, la protección de la estructura social heredada. Durante cuarenta años o sea, durante las primeras décadas del régimen democrático al comienzo hay una apuesta por generar un estado de bienestar esta apuesta se empieza ya a resquebrajarse al comienzo de los noventa cuando empiezan a aprobarse las primeras leyes que permiten en concreto la privatización de la sanidad pública la entrada en el negocio de la sanidad pública de actores privados y eso se va profundizando y yo lo que creo es que solo ahora en función de la respuesta agresiva de esa agenda neoliberal han surgido opciones para nuevas fuerzas que salgan de ese contrato el contrato que establece el bipartidismo en el cual una digamos la pata más progresista que sería el PSOE hace un ejercicio de distribución hace un ejercicio de libertades de memoria histórica cuando está a la derecha la tendencia es quizás digamos a rescatar tradiciones más rancias pero la agenda económica no cambia en ninguno de esos casos y además todas las instituciones están copadas por esos partidos políticos ahora han empezado a surgir nuevas oportunidades en función del resquebrajamiento del consenso que permitía la continuidad de ese bipartidismo y es muy importante apostar por las instituciones pero en la película quiero decir a lo largo durante todas las entrevistas que realizamos y las tomas que hicimos de movimientos sociales el mensaje es clarísimo las instituciones están construidas a imagen y semejanza de una democracia representativa que ha jugado a favor de los intereses de los sectores de poder y por eso no basta para las nuevas fuerzas alternativas que proponen cambiar de rumbo no basta efectivamente con el reparto de despachos y esperar otros cuatro años entre otras cosas porque la dinámica no les va a permitir tomar muchas medidas esa dinámica de poder consolidada en función de esta agenda de intereses entonces como dice en práctica como se dice a lo largo de todo el documental que nosotros levantamos en el documental que acabáis de ver no es suficiente y es peligrosísimo confiar en que una vez alcanzadas las instituciones entonces todo el mundo tiene que desmovilizarse y darle tiempo a que todo lo contrario todo el mundo lo dice muy claro hay que seguir presionando hay que seguir presionando y si no o sea porque porque una vez en el gobierno como dice Diego Cañamero en el documental gobierne con gobierne sin presión en la calle no hacen caso casos como o sea que incluso el propio activismo podemos ver el caso en Barcelona de Ada Colau el propio activismo una vez puesto en las instituciones vigilado de cerca entiendo con la misma cercanía me refiero que si no no por supuesto es decir un activista cuando llega a las instituciones sigue siendo un activista pasa a ser un ex activista pasa a ser un político con lo cual ya se le vigila de otra forma bueno eso depende depende de la actitud que tome pero en todo caso si va a ver va a ver coptada su capacidad de intervención en función de lo que decimos en función de que se incorpora un estado un estado que siempre se ha orientado a defender la estructura social heredada y a potenciar los intereses de los sectores de poder económico que esto sea además esto es una dinámica que se ha fortalecido de una manera muy potente en los últimos años a partir de la crisis estafa del capitalismo y de la imposición de las agendas de privatización neoliberales en una dinámica que a la vez es análoga a la que vivió la mayoría del sur y sobre todo el continente latinoamericano en la década de finales de la década de los 80-90 o sea que hablamos un poco de la limitada capacidad incluso el limitado poder del propio gobernante o sea que hay un suprapoder que impide que el gobernante por supuesto hoy en día sí totalmente está todo pensado hoy en día el margen de maniobra y esto te lo dicen absolutamente es que lo reconocen los mismos actores los actores de poder tradicionales siempre dicen no es que los mercados no nos van a permitir no es que entonces tú ves como lo que ya era un ejercicio de soberanía política limitada por la capacidad de intervención de los sectores de poder en defensa de sus intereses ahora mismo en el marco de la globalización de los mercados y del poder creciente de estas dinámicas transnacionales y sobre todo el sector financiero en función de los endeudamientos pues es extremadamente limitada con lo cual o sea yo te digo es la conclusión de todos los movimientos sociales con los que nos hemos comunicado y cuyos mensajes transmitimos a través del documental sin presión en la calle nada va a cambiar ¿cuáles son los ingredientes que tiene que tener un movimiento social que tiene que tener un movimiento activista para triunfar o llegar a conseguir algunos objetivos y cuáles son los errores que muchas veces comete el activismo? no bueno eso es absolutamente variado va a depender de cada movimiento va a depender de la legitimidad de la demanda va a depender de la legitimidad del liderazgo de la construcción del proceso organizativo en concreto cuando las gotas se hacen lluvia muestra retrata numerosos movimientos sociales con naturaleza muy diferente que era una de las cosas que teníamos en mente una de las ideas que queríamos era mostrar como dentro de la indignación y la movilización que ha generado la agenda neoliberal hay una diversidad de movimientos que desde plataformas y reivindicaciones muy diferentes y digamos identidades diferentes confluyen en una suerte de frente común contra el anticapitalista antineoliberal desde un movimiento juvenil de muy reciente constitución en la marina alta peleando por la educación pasando por el sindicato andaluz de trabajadores que es un sindicato con décadas de historia como bien nos explica Sánchez Gordillo en el documental movimientos de muy reciente cuño pero de un gran poderío como son las PAS las plataformas afectadas por la hipoteca que han generado una dinámica movimental absolutamente deslumbrante y desafiante al poder establecido y a la tendencia de precarización de las condiciones de los sectores más afectados por la crisis y luego tienes un movimiento vecinal consolidado también que tiene una historia común en Gamonal en Madrid nosotros entramos a encontrar con la plataforma de afectados por la hepatitis C que es un movimiento que surge ante una demanda muy concreta aparece un nuevo tratamiento que salva la vida de casi todas las personas y el gobierno lo niega y mientras lo está negando como se hace explícito en el documental mientras se está negando un tratamiento a personas que pueden dejar de considerar que se van a morir pasado mañana está indemnizando a grandes capitales porque fallan en sus inversiones muere gente que de otra forma podría vivir entonces claro yo creo que por ejemplo en el caso concreto de la PLAF la PLAF HC aquí tú tienes un universo de personas que se organizan en función de una necesidad concreta no en función de una visión del mundo en la PLAF confluye gente con visiones completamente dispares pero todos tienen en común que tienen una enfermedad que la mayoría de ellos además la pillaron en el servicio público de sanidad por problemas de profilaxis y que ven como el Estado les está negando su derecho básico a la vida y a la salud entonces lo que te quiero decir es que va los movimientos sociales el activismo se organiza en función y todas esas dinámicas son válidas y son legítimas también en el propio documental vemos a gente mucho más militante con una trayectoria militante anticapitalista explícita y a movimientos menos rupturísticos menos cuestionadores como pueden ser las mareas o como pueden ser pero bueno que están desafiando la tendencia al desmantelamiento de las estructuras de protección social al desconocimiento de los derechos sociales y a la precarización de las mayorías y la flexibilización laboral y están teniendo están en cada uno en su espacio aportando a la deslegitimación de la agenda de la agenda hegemónica que pretenden imponer los 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 actores políticos tradicionales y los actores de poder que están detrás de ellos en el documental una cosa interesante es como se explican se intenta explicar que lo de ahora no es gratis lo de ahora no nace de la nada así como contabas que hay muchos movimientos que no nacen Gamonal por ejemplo no se organiza en un minuto sino que viene atrás y os remontáis directamente al franquismo y para explicar el capitalismo que es una de las grandes bases del documental rodear el capitalismo explicarlo intentar entender por qué el capitalismo se comporta cómo se está comportando tiráis hacia atrás entonces en el caso de España y en el caso del activismo España al fin y al cabo después de mucha lucha el dictador muere en una cama el dictador no se le derroca yo quería saber tu opinión al respecto de si eso marca una generación o marca un país esa especie de fracaso no haber podido conseguirlo lo que marca inevitablemente es la propia historia de los movimientos y los pueblos del Estado Español a nosotros si nos parecía relevante incorporar este apartado histórico pues porque ya te digo la versión hegemónica de la historia reciente de este Estado logró vender la imagen de una transición ejemplar democrática nosotros consideramos que es todo lo contrario que es un el déficit democrático de la transición comienza por la impunidad la impunidad de 40 años de dictadura y de todos los crímenes acumulados absoluta impunidad y la reconversión como señala Indica Zulueta uno de los entrevistados la reconversión de afines al franquismo incluso de grandes actores del franquismo en demócratas de la noche a la mañana de hecho el partido que ahora mismo está en gobierno en funciones lo fundó un exministro de franco así de sencillo así de simple una persona que estaba tan consustanciada con la dictadura que formaba parte de su gobierno pues este es el señor que fundó el partido que actualmente gobierna en este país dos preguntas muy breves una de ellas dada la importancia de la historia las consecuencias que tiene ¿qué historia estamos escribiendo ahora? ¿qué futuro estamos escribiendo ahora? bueno yo creo que estamos en una gran encrucijada como señala Yayo Herrero en el documental la última crisis del capitalismo no tiene nada de novedoso en sí misma porque toda la historia del capitalismo está jalonada por crisis cíclicas la novedad es que estamos nos hemos topado ya con los límites del planeta y ese momento de ese límite está además coincidiendo con el desmantelamiento de las estructuras de la institucionalidad internacional creada a partir de la Pax Americana las Naciones Unidas etcétera que a pesar de ser un escenario institucional donde se ha mantenido permanentemente la defensa de los intereses de los sectores de poder si había un entramado o lo hay todavía está ahí reivindicativo a través de las cartas de derechos los mecanismos etcétera ahora estamos viviendo yo creo en la en la eclosión de una nueva estructura que va a barrer con todo eso que ya no conoce de este tipo de convenciones de este tipo de límites vinculados con los derechos de las personas y es el mercado global el mercado del capitalismo global donde ya nadie donde los grandes actores de poder son actores privados que no responden a ninguna a ninguna a ninguna instancia y que están actuando en función del credo del capitalismo que es el máximo beneficio al más corto plazo con el sin pararle ningún tipo de sin ningún tipo de de limitación vinculada con el agotamiento de los recursos vinculada con el respeto a los derechos vinculada con el respeto a la dignidad de las personas pues nada simplemente para acabar recordar porque a mí es una cosa que me me dio cierta esperanza la emisora de estos chicos me dijiste antes la población no recuerdo es en la Marina Alta en la que hablaban y ver a chavales de 16 17 años reivindicando una mejor educación una educación más basada en la inteligencia que en la memoria entiendo que el futuro pasa por ahí dado que tenemos un capitalismo que no le importan ni las personas ni siquiera los propios recursos ni la naturaleza es el único futuro que nos queda entiendo sí yo creo en todas las crisis surgen ventanas de oportunidades yo creo que los pueblos españoles han aprovechado de una manera muy enérgica muy potente a través de la protesta a la organización y la desobediencia la articulación de alternativas a la última gran crisis del capitalismo y estamos en el escenario en el que se han generado notabilísimas esperanzas pues estamos viendo tejidos colectivos que hace poco estaban limitadísimos a los márgenes de la sociedad y hoy en día los vemos casi pues ya te digo en el caso concreto de Barcelona la alcaldesa es una de las personas visibles de un movimiento de articulación colectiva solidaria que bueno que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia escrita ¿no? de acuerdo pues muchísimas gracias por tu atención muchísimas gracias por vuestro documental y seguido adelante que tengáis mucha suerte con este y con próximos proyectos Enrique nada gracias a vosotros a Teleca y adelante con el proyecto también de Televisora Alternativa y de darle voz esa a darle voz a quien ve negada su voz en las grandes televisoras llegamos así al final de esta edición de documento volveremos la semana que viene donde nos adentraremos en el proyecto Emotions con el documental El Gran Salto una iniciativa que aúna la danza y la psicología como vehículo de integración por supuesto contamos con ustedes muchas gracias por su compañía y como no mantengan la documenta abierta